muy buenas gente hoy traigo un tema bastante interesante vale que he visto que no hay mucha información yo creo que se debe de saber vale es la mordedura vale cuando una serpiente grande una serpiente de gigante te agarra y te enrea que tienes que hacer vale sirve para anacondas moluro reticulada incluso paliacio coral sirve vale el ejemplo tengo la anacondita que ya hemos grabado anteriormente vale no tiene dos metros 90 por ahí nada más voy a intentar que me muerda para poner también un ejemplo y tal y bueno vamos al lío vale voy a dejar a ver si quiere mordir más si se quisiera enroscar y bueno imaginaros está pegando bocados sueltos son bocados de defensa vale se ha soltado así ahí vale no te va a quedar agarrar no te va a quedar agarrar lo explico así porque bueno me ha hecho mierdecilla como podéis ver no se queda agarrar son bocados de defensa pero me vale para explicarlo cuando un animal vale gigante sin venenoso usa venenoso perdón cuando un animal así vale grande de gran tamaño como podéis ver mira su boca de mala cerca sabéis que los dientes están compuestos de fila vale tiene la fila inferior y bueno arriba deja deja eso tiene otra fila interior la veis dentro que es con la que usa para empujar la presa en la presa hacia adentro cuando te muerdes te quedas agarrada lo primero que no podía hacer es retirar el brazo hacia atrás vale como veis la posición de los dientes está hacia su interior por lo tanto si el animal te muerde y tú tiras para afuera le rompe los dientes te desgarra la piel o directamente te enganchan más todavía con los dientes vale para separarlas deberíamos de coger vale desde esta apertura como podéis ver ahí detrás tiene la gloti la fila de dientes no están unidas por lo que pueden tragar presas tan grandes vale engullirla y tal que ya las conocemos entonces habría que agarrar de aquí y de aquí arriba vale veis a ese hueco donde se separa que no tiene dientes y con la mano apretar hacia adentro lo que sería si es que no me voy a morder echa mucha sangre vale pero luego no te hacen nada son puntitos así quisiera quedarse y agarrar es que son bocados de defensa vale normalmente sangran mucho vale está haciendo una mierda normalmente chorrean mucha sangre pero luego son los puntitos de los agujeros que te hacen en el caso de estar solo que no se debe ya que animales con un tamaño muy muy grande se debe de manejar mínimo con dos personas en el caso de estar solo hay que coger agua caliente vale cuando te mueres obviamente tiene que estar muy tranquilo y coger agua caliente porque caliente y no fría porque si a un animal de agua fría le va a echar agua fría un animal de sangre fría le echa agua fría el animal se va a apretar más y más una anaconda que cazan vale y hacen su vida mayormente en el agua te hacen como veis unas rayitas de nada unos puntitos pero bueno este animal es que hay un ejemplar chiquitillo si fuera grande se queda enreado es la cuestión otro dato importante es cuando empezamos a desenrear un animal se empieza a desenrear desde la cola nunca intentamos desenrearlo desde mitad del cuerpo porque no tendría sentido desde la cola desenreamos tranquilamente hacia la cabeza y el otro dato importante vale aquí como podéis ver al apretar en estos laterales vale tienen la tendencia a abrir más la boca hacia arriba que ahora aprieta con fuerza cuando no más quería morder a las aquí veis aprietan hacia arriba por lo tanto esto ayuda a que se pare más la mandíbula y nosotros apretaríamos hacia adentro la mano para poder sacarla nunca hacia afuera porque se enganche como ya hemos dicho antes son unos consejillos vale que me gustaría daros me gustaría que se viera quedar agarrada y agarrada fuerte y bien enrea para mostraroslo un buen ejemplo pero bueno llevo aquí un rato me está haciendo agujeritos para nada y son bocaditos de defensa y solo muerde y suelta muerde y suelta no me usa como un presa ni nada veis se empezaría a ser enrea desde aquí vale poco a poco desde la cola y fin y bueno obviamente después de una mordedura con las bacterias que tiene la serpiente la boca hay que desinfectarse la bien vale eso está obvio como ya hemos dicho veis en esta parte al tú coges de aquí para retirar veis aquí o aquí vale como veis tiene una separación vale no están unidas las filas de dientes por lo tanto se cogería de ahí espero que os sirva de ayuda espero que haya gustado siento mucho que no se me haya quedado bien agarrada y bueno próximamente más gracias